Ciao ragazzi, benvenuti a tutti a un nuevo video per il mio canale di youtube No, 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 no Vale, supongo que acabéis de ver la intro lamentable que he hecho, además con un audio distinto Y es que acabo de apagar la cámara, bueno, acabo de ver lo que he grabado y lo he grabado con el audio de la cámara Pero bueno, como la intro me ha parecido graciosa, vamos a dejarlo así El resto del video lo voy a volver a grabar, vale, entonces disculpadme si me veis un poco como cansado Porque acabo de repetirlo, pero bueno, esto nos interesa Así que vamos a empezar, 5 camisetas de la serie que más me gustan La semana que viene tendréis el otro video, las 5 camisetas que menos me gustan Y la verdad es que he tenido muchísimas, pero muchísimas dudas para elegir estas equipaciones Porque hay equipaciones en Italia que son brutales, brutales la verdad Y me dejo camisetas que seguro que a ti te encantan y lo siento muchísimo Pero bueno, si alguna de las que te gustan está en este top, ya sabéis que puedes darle un like, suscribirte, activar la campanita Y sin más, vamos a empezar con la quinta equipación que a mí más me gusta de la serie Vale, la quinta equipación es una equipación que estáis ya hartos de ver Pero bueno, os la cuelo ya en el puesto número 5, además seguro que mucha gente quiere volver a verla Porque le encanta y es la segunda equipación del Inter de Milán El equipo que a mí más me gusta, con este color azul marino, verde No sé, creo que está bastante bien, tenéis una review en el canal de la equipación en versión jugador Porque creo que está bastante bien y a mí me ha encantado y por eso me la compré Pero es verdad que con el paso del tiempo, como que le he perdido ese gusto Y se podían haber colado en el top otras camisetas como la del Cagliari o las del Bologna que me gustan bastante Pero bueno, aún así, ese color azulito con los detalles en dorado y en negro Creo que esta es una camiseta que está bastante bien Como yo dije, para mí, el Nike y el Pirelli tenían que haber ido también en dorado Pero aún así, es una camiseta que está bastante bien Que lo ha petado, la verdad, porque mucha gente la tiene, a mucha gente le encanta Y por eso se ha colado en el puesto número 5, yo creo que más que merecido Vale, la verdad es que me vais a decir que soy bastante mainstream al escoger las camisetas Y de verdad lo siento, creo que hay camisetones en la serie A Pero tenía que coger cuatro Y en este caso, mis ojitos, pues lo que han dicho es esto Y esto es algo subjetivo, así que lo siento En el puesto número 4, meto una camiseta que a muchos les parece simple Pero a mí me encanta Y es la equipación de la Roma, ¿vale? La primera equipación, no la segunda Creo que es una camiseta que está bastante bien Con el típico color en rojo, así como granate Los detalles que para el equipo es amarillo Para mí es naranja, yo lo siento Y creo que está bastante bien Una camiseta muy, muy simple Pero con las pretinas y el cuello en rojo, como digo, y en amarillo Con esos rayitos, hace una camiseta espectacular Otra equipación que tenéis en el canal En versión jugador también Si la buscáis, pues la review, pues está por ahí Y es brutal Muchos vais a esperar la segunda equipación Y os digo desde ya que no está Personalmente no me gusta tanto No sé si porque todo el mundo ha hablado de ella O porque el blanco como que no me convence tanto en las camisetas Pero disculpadme, la segunda equipación está No me agite de mucho La primera también está muy bien Y si no la habéis visto o si no os habéis fijado Creo que mola que le deis una oportunidad Porque es una camiseta que en mi opinión está bastante, bastante bien Otra equipación que me parece que está bastante, bastante bien Y me parece sobre todo muy elegante Pese a que HOMA repite todos los años prácticamente el mismo diseño Es la equipación de la Sampdoria Esta equipación azul Que es con un azul muy básico, muy eléctrico Pero que mola El cuello así, tipo polo, muy elegante Las pretinas con los colores también del equipo En rojo y en negro Y por supuesto en todo el centro de la camiseta Esa franja en blanco, en negro y en rojo Con los colores de la Sampd Y el escudito ese que no puede faltar Una equipación que como digo Todos los años digo Este año me compro la equipación de la Sampdoria Este año me compro la equipación de la Sampdoria Al final nunca me la compro Pero bueno, yo sé que algún año llegará Y que HOMA sigue haciendo estos diseños Porque a pesar de ser muy simples A mí año a año me enamoran Para otra equipación que para mí había pasado totalmente desapercibida Después de la gran temporada que está haciendo El equipo que la lleva, el equipo que la porta No me había fijado en esta equipación Y pese a que sigue un poquito el patrón O los diseños de otros años La equipación de HOMA de la Atalanta Me ha flipado La verdad, yo no sé si es porque yo soy del Inter Y entonces como que el negro y el azul Evidentemente me gustan Pero ese cuello me gusta mucho Que el escudo esté en el centro También me parece un gran acierto Y luego en la foto Yo no sé si vosotros lo vais a poder apreciar Pero me parece que la textura que tiene la camiseta Es como de súper guay Y no sé, me dan ganas de comprar una y todo Aunque como digo, yo luego no sé Si en persona se vería tan bien Y me gustaría tanto la equipación Pese a ello, yo creo que la Atalanta Está haciendo un añazo Una gran temporada Y meter aquí su camiseta Como que también Pues queremos hacerle ese guiño A la gran temporada que está haciendo Pero también es subjetivo Si la Atalanta fuese la última Seguramente esta equipación Me seguiría gustando Porque como digo Para mí está muy muy bien hecha Y la primera equipación La que lidera el top Muchos igual esperéis una en concreto Otros no sabéis cuál poner Otros esperéis la que voy a decir El caso es que aquí me da igual Que me digáis que barro para casa Que porque a mí me gusta el Inter Va a estar aquí Pero evidentemente La tercera equipación del Inter Tenía que estar en mi top 1 Es una camiseta Que me parece brutal Brutal De verdad en todos los sentidos Me flipa Me flipa el trabajo que ha hecho Nike La verdad Equipación en negro Que siempre es un color que mola un montón Con el amarillo Que no dorado Destacando Que es otro color Que llama también mucho la atención Han sabido jugar con el sponsor Cuánta gente hace eso Con la publicidad Con Pirelli Es la esencia de la camiseta Pero queda genial Genial y no interrumpe nada Y lo que yo pienso Es que si la camiseta Hubiese sido solo en negro Hubiese estado Falta de algo Sosa Pero es que la camiseta Trae también Que la foto no se ve bien Pero a ver si puedo poner Alguna otra foto Para que vosotros lo veáis Trae también como Como escuditos del Inter No sé Simulando un poco Lo que hace la Roma también Que también visten Nike Evidentemente O sea no hay copia de nada Simplemente Que Nike ha decidido apostar por esto Y me parece que queda genial O sea El color El patrón El color secundario La publicidad Todo en esta camiseta Es fantástico Y por eso está en mi top 1 Así como chicos Hasta aquí este vídeo Sobre camisetas De nuevo disculpando por la intro Que habéis visto Haciendo un poco el tonto Y que además se habrá escuchado Un poquito mal No sé Espero que en edición Lo haya conseguido arreglar El caso es que si os ha gustado el vídeo Ya sé que podéis dejar un like Que os suscribáis Activad la campanita Y compartid Compartid este vídeo Con vuestros amigos Y muy importante también Que me dejéis en comentarios Cuáles son vuestras 5 O vuestras 6 camisetas favoritas De la serie A Yo lo he dicho Muy muy difícil Muy muy difícil De verdad Antes de criticarme O decir Te ha faltado esta O esta está mejor Meteos Buscad todas las camisetas De la serie A Primeras, segundas y terceras equipaciones Porque es muy difícil Hacer un top Y yo de hecho Llego a pensar en hacer un top 10 Porque hay camisetas Que están muy muy bien La semana que viene Haremos la segunda parte Tampoco he tenido duda En hacerlo Porque al igual que camisetas Que están muy bien Hay camisetas que son bastante feas Y bueno pues os espero allí También os espero mañana En un nuevo vídeo Adiós Bueno ahora que se ha terminado el vídeo Déjame decirte Que si te gusta el fútbol Si te apasiona este deporte Te recomiendo muchísimo La página Ariadepenalty.es Es una página que yo mismo Creé y fundé Y bueno pues si le podéis dar apoyo En redes sociales En Instagram Las tenéis aquí Las tenéis también En la cajita de descripción Le estamos dando mucha caña También un poquito Al canal de YouTube Y como digo Si te gusta el fútbol Por lo menos Échale un vistazo Y ya si te gusta el contenido Pues lo sigues o no Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!